Esta obra es muy importante para prevenir inundaciones, por ello no entendemos el retraso por parte del bipartito en ejecutar esta actuación, ya que estaba presupuestada en el ejercicio anterior con más de 700.000 euros, y es en estos momentos lo que más le preocupa a los vecinos de Marchalería.